No es momento para ocurrencias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de este miércoles. Y para demostrarlo, presenta al Consejo de Asesores contra el COVID-19. Un consejo que ha sido muy cuestionado, un consejo que ha perdido credibilidad. No es tiempo de ocurrencias. Es un asunto muy serio. Esto es muy importante, porque da confianza. López Obrador presenta de nuevo la currícula de sus especialistas. Sin embargo, el presidente presentó este mismo consejo el 12 de marzo. Estamos hablando del 12 de marzo. Un consejo donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la pandemia en México estaba presente desde el 27 de febrero. Pero vamos a ver lo que hizo el presidente después de esa presentación. Es un gabinete de presidente. Dos días después, López Obrador hizo una gira frenética, retadora. Viajó a Guerrero, a Oaxaca, se reunió con miles de personas, saludó de mano, besó gente, se dejó apapachar y apretujar. Con su actitud, se burló de las recomendaciones internacionales y ahora están las consecuencias. Quien se lleva el descrédito de esta negligencia es el equipo de especialistas que presentó desde el 12 de marzo, 20 días atrás. Ahora, gobierno y sociedad van por dos caminos totalmente diferentes. Soy Hugo Paez, para Ruiz Gili Times. Gracias por ver el video.